Despacio, con cuidado. Minnie, vayamos a tu habitación. Quiero a mamá, a mamá. Tu mamá no está en casa ahora. Le diré que vaya a tu habitación. Vamos. Espero que tu ridiculez sea solo por hoy. ¿Sí, Hande? Serkan, necesito decirte algo. Nadir fue apuñalado. ¿Qué? Creo que mamá lo hizo. Está arriba en su habitación. Voy enseguida. Ya voy. ¿Qué está pasando? Voy contigo. No, 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 no. ¡Vamos! No pueden pasar. ¿Y si algo sucede? Genjo vivirá tranquilo, ¿sí? ¿Y si no sucede? Ya cálmate, eso no va a pasar. Es muy tarde. Espera, señor. El doctor dijo que estaba bien. No viene. El resultado sigue sin aparecer. Doctor, dígame que mi papá está bien. En breve tendrán respuesta. Tengan paciencia. Doctor, dígame si mi papá... ¿Qué pasa? ¿Estará bien? Tranquilízate, ¿sí? ¿Por qué no hablan? Cuídalo, Hande, cuídalo. Es mi única familia. Todo lo que tengo. Lo único. No puedo perderlo. No puedo. No puedo. Lo único. No puedo. No quiero. No puedo. No puedo. O doí. No puedo. Y tú. Gracias por ver el video.